El centro comercial San Gil Plaza, el epicentro del entretenimiento, ubicado en la capital turística del departamento de Santander. San Gil como capital turística de Santander demanda lugares baclos. Así nace el centro comercial San Gil Plaza, el epicentro del entretenimiento. El centro comercial San Gil Plaza cumple cuatro años de inauguración. El 15 de noviembre vamos a hacer una pólvora, vamos a tener un show especial para que todos nuestros clientes y visitantes nos acompañen ese día y puedan disfrutar de la programación que vamos a tener. El cumpleaños exactamente es en diciembre, pero nos vamos a adelantar un poco porque vamos a hacer una remodelación en la plazoleta de comida si queremos lanzar ese día con la pólvora y el show especial para todos. Como el gusto aquí es amplio debido a que los visitantes vienen de muchos lugares del mundo, los locales varían y te sorprenderán más cuando encuentras un lugar amplio y moderno con espacios para cada integrante de tu familia o tus amigos. Bueno, tenemos una gran variedad de cositas que pueden encontrar, tenemos plazoleta de comidas, tenemos Doña Ustachia que son unos chorizos espectaculares de Valle de San José, tenemos la parrilla que es excelente en sus carnes, Buen Apetit con especialidad de pasas, Juan Mar con su carta especial de pescados, también encontramos dos gimnasios super especiales para que puedan venir y atender sus expectativas para que se ejerciten. Tenemos dos cositas importantes de entretenimiento que es Mundo Feliz, un parque de juegos y el cine. Con una espectacular plazoleta de comidas donde restaurantes de todas las clases esperan para atenderlo como a mí, este centro comercial se cataloga como el mejor de la ciudad. ¿Quién ha probado las espectaculares pastas de Bon Apetit? ¿O los chorizos de Doña Ustachia? ¿O qué tal un churrasco de la parrilla? ¿O tal vez visitar Juan Mar? Bueno, esos son solo algunos de los platos u opciones que tienen para estar en este mágico lugar. Cuenta con almacenes de calzado y vestuario, tenemos varias boutiques, tenemos también dos supermercados, tenemos una droguería, tenemos también el acompañamiento de la Registraduría Nacional, la oficina de tránsito, la oficina principal de tránsito y transporte de nuestra región, y una amplia gama de tramitadores que se encuentran en el primer piso de nuestro centro comercial. La atención, la calidad, la variedad del centro comercial San Gil Plaza me enamoraron. Y lo mejor de todo es que tienen un bus que nos traslada del centro comercial al parque principal de San Gil. Y si creen que tienen que esperar, se equivocan. Cada media hora, ustedes se podrán montar en él. El plus de nosotros, aparte de que el parqueadero es gratuito, tenemos miradores exclusivos para que la gente encuentre espacios de entretenimiento, de esparcimiento, donde pueden disfrutar con sus familias, con sus hijos, un espacio sano, sano y de entretenimiento para todos. Este lugar se posesiona como uno de los mejores lugares de la zona provincial. Yo disfruté de todo. Regresé a mi infancia, pagué mis recibos, hice un par de compras, desayuné, almorcé y comí, y hasta competencia de carros hice. Mi único fin, comprobar por qué este es el presento del entretenimiento. Bueno, nuestro objetivo principal es ofrecerle a todos nuestros visitantes y nuestros clientes un espacio de entretenimiento, que pueden venir, encontrar un plus diferente a lo que ven en sus casas, a lo que encuentran en el parque del pueblo, a lo que pueden encontrar en los almacenes del centro. Aquí la atención antemano excelente, una calidad de humanos integrales, donde están para servirles, y pueden encontrar unos buenos precios también. Vive una mágica experiencia. Pregúntale a cualquiera de dónde queda, porque todos saben cómo llegar. La vía es la principal del eje vial. Eso garantiza que no te pierdas. Ven y disfruta del Centro Comercial Sahil Plaza, el epicentro del entretenimiento.